Voy a contar a ustedes cómo se fue mi noche. Como estrapista, yo estoy contenta de irme al trabajo, ganar dinerito, bien bueno. Esta noche me tenía ganas de tomarme, me tomé poquito, para insegurar me siento relajada. Ya, sentí un amor bueno de irme al trabajo hoy. O puedes observar mi canal, pongo este tipo de videos donde ustedes me pueden conocer más. Yo fui al trabajo a las 10 pm de la noche. Necesitaba irme como 30 minutos antes, para estar ahí temprano, insegurar. Mi bolsita está listo, de mis atientos está estrapista, eso serían los trajes. Está estrapista, bien lindo eso, me encanta, literalmente es hermosa. Te ve mujeres bailar a una manera, lindo. Yo me encantó, a ver los cuerpos de las mujeres, es bueno, es lindo. O también me gusta la pinta del lugar, eso sería la pinta de noche. Yo me acuerdo cuando yo apenitas me fui a un lugar de estrapista, me sentí un poco incómodo. Yo tenía como 19, 20, 21 años. Una edad por ahí, donde me fui a este lugar, no estoy, mi nivel de estar familiarizado a cosas de anoche. Sería literalmente un cero de días. Eso literalmente fue una nueva experiencia para yo. Para descubrir fue bueno, una cosa yo he notado, sería, es bueno hacer una persona de plática, bueno, con clientes, en su insegura, tiene las personas que gusta a ti, es amigable, y haces bueno de tener relaciones con otras personas, especialmente cuando estos hombres te van a dar dinerito. Yo me fui a bailar como cinco veces, eso sería, me bailo la primera canción, pienso así de alguna manera, despacio. Yo, yo, desde cuando voy en línea, busco en YouTube, bien normal, ni necesitas hacer esta pieza, de lamentar su nivel extremo, insignificado. Voy a YouTube para aprender, como un mes a la semana, unas nuevas cositas de baile, es bueno. Ya he notado, me quedo en el mismo tipo de estilo, de rutina, de movimientos, es bueno. Tener actualización a la manera, tú te bailas, bien simple, me gusta eso, me muevo, mis corpas. Eso sería, la primera canción, está en total, tres canciones. La segunda canción, bien poquito, me quito, mi atienda de estripista. Literalmente, los estripistas tienen un atienda como, de traje, de baño, se quita la pieza, de arriba, para la última canción, sería la tercera canción, me quito, la pieza, de abajo, bien simple de hacer, me gusta, una cosa yo he notado como es de pista, me siento, estoy abusado cuando hago bailes. Esos ya tienen una persona que toca la música cuando todas las estripistas están ahí para bailar. No me gustó eso. Yo pienso, nomás debería tener canciones para jugar toda la noche. No debería tener una persona de tocar las canciones, mover las cositas de canción. Te hace sentir, no en un buen humor. No me gusta eso, eso me siente abuso en trabajo como estripista. Literalmente, yo ya tengo una reputación diferente de las cosas yo hago pertinente. O, estás ahí desnudando tu cuerpo para los hombres a una manera descarada. Eres una puta, tú no, tú no respetas a tú mismo, literalmente estás desnuda. Como yo ya tengo una reputación, yo me acuerdo literalmente los primeros como cuatro mazas de hacer este tipo de trabajo. Literalmente, en mi mente yo he tenido problemas de atender el tipo de trabajo que yo hago bien humano, insegura. Tú estás mentalmente bien a las cosas. Tú te haces como estripista. O, mejor estás haciendo una cosa diferente. Como yo he notado desde cuando estiro mi cuerpo y pienso como, oh, estoy estirando mi cuerpo a un nivel extremo. Y literalmente, yo puedo encontrar bien mucha gente latino que literalmente estira su cuerpo. Puede hacer movimientos bien normal. No dirás, sentí así. Oh, puedes suscribirte a mi canal. Pongo este tipo de contenido. Es bueno atender las cositas yo hago. Oh, y me sentí tan al gusto. Para tomarme una cerveza de modelo frío en trabajo. O, está relajada, baila como cinco canciones cinco veces esta noche. Es o sea, tres canciones, tres canciones, tres canciones, tres canciones, tres canciones. A una rotación de dos estripistas. A un lugar voy contar a ustedes. Yo literalmente tengo actividad niña. Eso sería, oh, pongo videos en TikTok. Dirás, a ver los videos yo pongo por ahí. Tengo videos aquí en YouTube. Uso mi cuenta de Twitter como un resto de semana. Tengo una cuenta de porno. Voy a dejar esto en la descripción de este video. Voy a intentar ver eso. Yo he notado cuando yo voy a trabajar anoche. Yo hago esta actividad. A mi entera, por gusto, he notado unos hombres que platican conmigo como me están fastidiando. A una manera como de saber las cosas yo pongo en línea. Como, hace unos días me poní un video de yo hablar de un hombre que me quería sacar para hacer mis uñas. Eso me pareció raro. Literalmente me fui al trabajo y tenía un cliente esta noche para decirme, uh, me gustaría hacer tus uñas. Eso fue bien raro. No me gustó eso. Ya he notado, recién los últimos cuatro días tengo esa actividad donde hago videos en línea. Y literalmente cuando yo voy al club, la gente, la persona, la manejador, las mujeres, no saben estos tipos de cosas. Yo publico en línea. Yo literalmente soy la persona de ahí me trajo. Y literalmente siento una presencia. Eso y pasó conmigo como, esta noche platicé con siete hombres. Ay, eso fue actividad bien raro. Yo nunca he tenido eso. Es como sabían, como cositas. Yo decía un video y están ahí platicando conmigo. De los siete hombres yo platicé esta noche con. Voy a decir como cuatro, sí, literalmente fue cuatro, de estos hombres donde estaban hablando conmigo a una manera de decir algo que yo sí en un video. Tiene un comentario raro. No me gustó esa actividad. Yo no entiendo como estos hombres a un trabajo donde yo no publico, yo no digo a ellos, ellos no sepan. Ay, yo pongo videos en línea de YouTube, TikTok o Pornhub. Yo no sé dónde se saquen esa información privada mío. Me sentí como fastidiado de eso. Eso fue como una manera agresiva. Eso literalmente abuso a yo en trabajo de entrevista. No me gustó eso. Voy a contar a ustedes el dinerito total más días de noche. Pues, yo he tenido un cliente que me dio cien rosas. El segundo cliente me dio cien dos días rosas. Tenía un tercer cliente para cien rosas. Me siento a gusto con el dinerito. Bueno, yo hago algo. Realmente soy una persona de ahora mi dinero. Bien bueno tener dinero contigo todo el tiempo. Nunca sabes cuándo quieres comprar cosas. Vas a necesitar dinerito. A lo mejor un evento va a pasar. Bien bueno tener dinero tuyo guardado. Pues, eso será el video de hoy. Como fue una noche con nuestra fiesta.